Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis gente? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Original y Gratis. Una sección donde podréis disfrutar de ofertas de varias plataformas para conseguir juegos gratuitamente. ¿Y qué juego tenemos esta vez en oferta? Para hoy nos regalan Football Manager 2020. Cruza el túnel hacia un mundo futbolístico lleno de vida donde tú ocupas el centro. Aquí tu opinión importa. Este mundo recompensa la planificación y el conocimiento, pero a diferencia de otros juegos, aquí no hay un final predefinido, ni un guión a seguir, solo posibilidades y oportunidades ilimitadas. Cada club tiene una historia que contar y depende de ti escribirla. ¿Y cómo podemos conseguir este juego? Es tan fácil como ir al enlace que siempre dejo en la descripción. Ahora que estamos en el enlace que siempre dejo en la descripción nos lleva a la página de Epic Games de este juego de Football Manager 2020, ¿vale? Y lo primero que tenemos que ver en la parte arriba a la derecha, si hay el botoncito azul que pone y consigue Epic Games, que si lo pulsamos automáticamente va a descargar el launcher de Epic Games, el lanzador de Epic Games, para instalarlo en nuestro PC lo tenemos que instalar, ¿vale? Y lo siguiente es crearos una cuenta o loguearos con vuestra cuenta si la tenéis hecha, que como veis es al lado del botoncito azul donde pone el prototax, ¿vale? Y ahora con esos pasos hechos vamos a ir a nuestra plataforma de Epic Games ya instalada en nuestro PC. Ahora que estamos en la plataforma de Epic Games con nuestra cuenta abierta, ¿vale? Vamos al apartado Store de la izquierda y bajamos un poquito hasta ver el logo del juego de Football Manager 2020, ¿vale? Vamos a pulsarlo y vemos el botoncito azul que pone obtenerlo, vamos a pulsar, ¿vale? Y en ese momento va a cargar la pantalla del pedido, la pantalla de compra. Este juego costaba 54,99, 55 euros, ¿vale chicos? Y va a salir a 0 euros, realizamos pedido, aceptamos, gracias y aquí abajo a la derecha, a continuación vamos a ver, ver en la biblioteca, vamos a pulsarlo y automáticamente nos va a llevar a nuestra biblioteca donde solamente tenemos que buscar el juego. Y aquí lo tenemos chicos, Football Manager 2020, si lo pulsamos automáticamente va a poner la ventanita emergente de donde queremos instalar el juego. Podemos darle a cancelar perfectamente porque este juego va a permanecer siempre aquí en nuestra biblioteca de Epic Games para siempre, para el momento que queramos jugarlo e instalarlo, ¿vale? Y ya sabéis chicos, si os gusta esta clase de ofertas, reventad el like, suscribirse para más y nos vemos en el siguiente chicos. Un beso, un abrazo y chao gente. ¡Suscríbete al canal!